Y eso, eso me te vio por la cabeza ¡PUSA ASTURIES! ¡PUSA! ¡Venga arriba! ¡Yo! 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 ¡A la ex puta casa del rap! ¿Entiendes? ¡Prap! ¡Pap! 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 Te presento, soy Donis y busco brillan en ambos Defeco por defecto y hoy te lanzo un multibato Mis versos son espectro, de querer ser perfecto ASTURIES RAN directo, disparando tu intelecto Elegancia, rancia, enchanal, te vino a ser ASTURIES La balanza se desvanga, no hace falta que lo jures No hay curro, no hay vida, pero tenemos siga Que nos hace irreductibles, no aguantar esta vida En las calles viví como soldado de honor One, 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 two Si voy, si no, si estoy, si soy Ex, ex, cuantín y moriré, si soy Conciencia, rapado para la acción Muchos chifados maricón que me quieren misión Amigos, ni uno falso, ningún engaño Estoy solo, pero a la vez has acompañado Solo una cosa mejor que que te guarde la espalda Es saber que a tu hermano eres tú Que se la guarda Yeah Brillando en el hater y tiene a tu barrio Si lo pincha el DJ La vida del barrio, a tu chale, Warriors Salimos a pintar o a destrozar el mobiliario Salimos a rapear, a alimentar el diccionario Y la Virgen se porte contra más jóvenes al En el hater y tiene a tu barrio Calellando pel barrio, brillando en el beat Yeah, yeah, son Asturias Strux Capicheando con muerte, jugando a Serpín Me presento, soy Doris y elimino a los chichotes Con una mirada basta, con un palindario de zapapote Podemos pillar las bandas, también salir de solanas No importa cómo, la cuestión es pirata